De risita forzada, cabello espinado, bien cepillado, al cepillo no le queda de otra Hacerse entre resignado, despreocupado y hasta un tanto magnánimo Y es que según Oribe Peralta, no hay nada extraño en que Miguel Herrera, técnico del tri Lo dejara de lado en la convocatoria para los amistosos por tierras europeas A los que sí asistirá Carlos Vela Quien según el espejito espejito no llega al tri para brillar más que el hermoso Peralta Es que no toma mi lugar Porque hay que decir al final es el entrenador quien va y quien no Todos los mexicanos que puedan jugar fútbol o que tengan talento para desarrollar este deporte Pueden ser convocados a la selección No veo por qué un mal que no lo hayan llamado en tres años y lo vuelvan a llamar ahora No veo por qué le hagan tanto aspaviento Es un gran jugador y si lo quieren tener ahí es porque puede aportar mucho ¿La situación te molesta? No, para nada No, sí hablé con Miguel y me dijo las circunstancias las hablamos él y yo Y nada más estamos tranquilos, trabajando, enfocado en lo que es el partido del domingo Ahora resulta, dice Oribe, que el quedarse fuera del tri le viene mejor Por aquello de concentrarse más en su equipo Siempre le tomo lo mejor a cada situación Y creo que en esta ocasión me viene bien trabajar más con el equipo, estar más enfocado en lo que va a ser la liguilla Porque estamos a dos fechas, entonces enfocarnos bien en lo que queremos y lo que podemos aportar para la liguilla Y eso sí, advierte Oribe, ojalá Vela llegue conectado porque esa es la exigencia que requiere vestir la playera tricolor Que es un gran jugador, la verdad que lo ha demostrado y tiene muchísimas cualidades Esperemos que esté al 100% para aportar a la selección y para aportar a México Porque la verdad que un jugador como ese sería muy bueno tenerlo en la selección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!